Julio dice que ponga con mis conocimientos futbolísticos, bueno, la hemos jodido, ya verás Que me deje Xavi Cada 8 años, ¿no? La B La B y lo marca, ¿sabes? Deja el barro Ahora se irá complicando, ya veréis ¿Cuál es el escudo de Gales? ¿Quieres descubrirlo a tiempo? La La, esta es Croacia y este es Portugal La respuesta correcta es la letra A Dos, de dos Ir contando ¿Sabes quién es el de la imagen? C Este deportista es 3 de 3 Bueno, la que me han puesto ¿Qué país fue campeón? España C 4 de 4 Ni veo a Caimito, que lo den por el culo Claro, es la opción C Pregunta número 5 A La respuesta correcta es la letra A Vamos, así me gustan preguntas difíciles España, Euskadi La respuesta es la saciedad, vale Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video Esta es Nápoles ¿Qué dices? No ¿Qué? ¿Qué? Este es el que estuvo Ardes Este es el que estaba Ardes Este es el que estaba Ardes Este es de Cardi Pensé que eran equipos No lo haría selecciones El de Colombia es la C Hay el que, el Cardi Existe ese equipo Sí Existe ese equipo ¿Sabes de quién se trata? El A Este deportista es No lo faltaba Que te den por el culo Brasil Que sois más tontos Hay algunos Hay algunos Que sois más tontos ¿Podrás llegar a la pregunta bonus? Sigue así Muy bien Ojo, eh Esto ya es difícil Hostia, ya empezamos Boca Juniors Argentina Milán Papi Bueno Por ahora Papi Francia Yo me lo he esperado Para nada Estén francesa Flamengo La respuesta es No Pregunta número 20 Perú, ¿no? Sí Hostia, el Tottenham Es la verdad Hostia, que cagada Escribete en los comentarios Al menos 7 respuestas Correctas Más tontos La UEFA La Madrid Ala No, es que no Estaba pensando en la Copa La UEFA Elige una de las alternativas ¿Cuál país no ha ganado Una Copa Mundial? México B Hombre Charlie Pujol, ¿no? Modric ¿Dónde se hará el próximo Mundial de Fútbol 2022? C O sea, lo único que tengo que estudiar es lo de los escudos Los escudos los tengo, esa es la pendiente Pregunta número 25 C Ojo, ya me... Hostia, ya empezamos Portugal Portugal La respuesta es... Atención Cuidado No Hostia Chelsea Jajaja Vamos Vamos Inter de Miran Inter de Miran Altas La respuesta es... Ay, me suena... Olimpia De Asunción No, Chile Seleccion Me iban poniendo seleccion A la seleccion Pregunta 30 Hostia, esta la se Esta es Manchester United No es mi equipo Es que lo pongo nervioso ¿Cuál equipo tiene más títulos de la Copa? Libertadores River Plate Independiente de Avellaneda Mierda, tío Hombre El A, ¿no? B Independiente, Garigna Con Bocini Debo ganar un montón Por Mexicano De siglo XX Hugo Sánchez, ¿no? Vale Luis, gracias por suscribirte, crack Pregunta 35 Enri Haaland en el A Todo te fallan los escudos, eh Bueno Escudos, escudos 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 ¿Podrás adivinar quién es? Hostia, ya estamos. ¡Opa! Ya. Image. Vale, que no. Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Vale. A ver, ¿alguna más? ¿En qué equipo debutó Diego Armando Maradona? En Argentinos Juniors. ¿Cuál fue la mascota de la Copa Mundial 2014? ¿Qué es? ¿2014? ¿2014? Dale. ¿Es la de la derecha? Hostia, culeco. ¿Qué es culeco, eh? Cagada. C, ¿no? Pongo B. A, no. ¿Cómo C? ¿Es argentino? Yo qué sé. Hostia. Eso es difícil, eh. Nivel difícil. Esto aquí que tengo que acertar. ¿Quién es el arriba o el abajo? El arriba es casi miro. El del medio expliqué. ¿El abajo quién es? Tienes que decir. Ah, ni idea. ¿Quién es quiénes son? Ah, vale, vale, vale. Esto es, pero tú has jugado aquí. Venga, el arriba tiene. Hay uno que es bufón. Hay uno que es bufón. El de abajo. ¿Y el del medio? El del medio es Herrera. El del medio. ¿Por tu A? El de arriba imposible. Próximo reto. Estoy dividido, eh. ¿Esto es Uruguay? ¿Puedes no coger el Manchester? No, es Citi. Lee las instrucciones. Adivina, no sé. ¿Es Inglaterra? Yo lo he visto a Colombia. No lo has visto. Que no lo he visto porque es rojo. No lo he visto porque es rojo. ¿Argelia o Nigeria? Nigeria, ¿no? ¿Cuántos goles han? ¿Todo Messi con Barcelona? Perdón. 672. ¡Uy! Iba a decir la última. Jerry Mina es colombiano, ¿no? Jerry Mina y la de Colombia es la B. No, es la A, tío. Este es de Chile. Universidad de Chile. ¡Universidad de Chile, gracias! ¡Muy bien! Reactivo Centra de Vigo. Fácil. ¿De dónde venía Arthur? Paraguay. No, no, es ese equipo. Gremio. Es de dónde venía Arthur, ¿no? Sí, de dónde venía Arthur. ¡Hostia! Ah, ya sé. Como un producto de limpieza, creo que se llama. Sí. Energía. ¡Chequia! ¿Slogan de Vladislava o alguna de estos? ¿Cómo que, Chequia? ¿Son equipos? Sí, sepia. Este pan a finaicos. Sepia. El pana. ¡Hostia, Celtic! ¡Dia! ¿Cuál fue el primer campeón de la Copa América? ¿En 2016? ¡1916! Ah, ¿en mil no...? No, es que me he despistado. Ojo, el primer... Estaba pensando en... ¿Cuántas Champions tiene? Venga, que está cambiando. Yo creo que tiene tres. Muy bien, vamos. Estamos llegando a la pregunta bonus. ¿La serás capaz de responder? Ah, sí. La C. Es que es Orkursia, papá. ¿Cómo va a ser Rus? La B. ¿Cómo va a ser Rus? Es que es la única en la que no ponía nada. La C. No era. Hay que descubrirlo. Aquí está Messi. Presta mucha atención. Aquí está Messi. Ya no sé más. Messi, Cavani y Thiago Silva. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. Va, ni uno. Ah, sí. Aquí está Bruno Silva, ¿no? No. El otro portugués. Harry Kane. El mando coreano. Y el otro no sé. Nah. Nah. El equipo. Ni puta idea. Chelsea, ¿no? No. El Betis. Yo tampoco lo tenía. Ni puta idea. El Betis. Lleva Puma. Lleva Kappa. Dios. Digo, lleva Kappa. Perdón. Que te den. Chaval. No, macho. No das una en este, ¿eh? El Boca. Boca Juniors. Ya sé que estamos siquiera. ¿Qué es eso? ¿Cuál fue el tiempo de gol más rápido de la historia? 6 segundos. Estoy entre 4 y 6. 4 segundos. 2. ¿Cómo coño? Posible. No, a tiempo para que lleve. Es imposible. Pamecano. ¿Tienes algo bien? Pamecano. La B. La C. Francia. ¿Es francés? Pamecano. ¿Reconoces este logo? ¿Qué es eso? Correcto. Ni idea. El logo pertenece a... Ecuador. ¿Tú lo sabías? No, no. Te había dicho. Este logo es muy conocido. Corea. Gracias, Ra. Corea. ¿Tú lo has visto? Que no lo he visto, joder. Pero un tigre de vengal. Este es la federación marroquina. Marruecos. Marruecos. Lo has visto, dice. O sea, es un tigre de vengala por Corea. Hay muchos tigres de vengala. No, esto ni idea. Es que Birmania, o yo que sé, Irlandia. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Échale huecos. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Ay, esto es Nueva Zelanda. O el otro. Nueva Zelanda. Este debe ser Gales. Algún aceptaré de Gales, ¿no? No, Gales no. O China. Colores no. No, China es o Gales. China no. Scotland. Perth estaba aceptada. ¿Cuál fue la primera final de la Copa Mundial de Fútbol? La primera final de la Copa Mundial fue Uruguay-Italia. Y campeón Uruguay. ¡Hostia! Cariño, muy mal. Facilísimo, tío. Pues dilo. Lo sé cuál es, la estoy señalando. Volkswagen Stadium. No, signalismo aparte. Signalismo aparte. Joder. Volkswagen, ¿pero qué es el típico que lo ponen por fallar a posta? Ah, yo un poco lo sabía. El C. Joder, si yo. Sabes de fútbol, el gran mexicano. No das una, tú. Aquí está Ibrahimovic. Facilísimo a los tres. El pelo de Alba no se ha ido. Sale. ¿Qué? Pero si es Marcelo, tío. ¿Cómo va a ser? Y Ramos en el medio. No, no sabe ganar fútbol, gente. Y no sabe de mierda. No sabe nada. Qué desastre. Este es vuestro ídolo. Jage. Soy su ídolo y el de mucha gente más. ¿Quién? Yo. 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 ¡Suscríbete al canal!